Oh mi Jesús, habéis dicho, en verdad os digo, pedid, decidiréis, buscáis, contraéis, llamáis, o sabría. Aquí llamo, busco y pido la gracia de negarme a mí mismo, no pegarme a las criaturas, tomar todo venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con los demás, aun con los que son ásperos e injustos la forma de tratarme. Pido por los bebés abortados, las ánimas del purgatorio, las almas sacerdotales, las vocaciones sacerdotales, porque haya misas tridentinas, sin que la gente acomulgar, se reza las oraciones a Miguel y las salve en la misa y se ponga incienso. Pido por Jesús en la Eucaristía, en su pasión, y por la Virgen María, y que Jesús y la Virgen ya no lloren. Pido por mis enemigos, por los que se encomiendan mis oraciones, por los que rezo yo, por mis familiares. Pido por los pobres pecadores, los moribundos, los encerrados, los afligidos, y los torturados, y los enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Segundo, oh mi Jesús, habéis dicho, en verdad os digo, lo que si piense mi Padre en mi nombre, Él se lo dará a vosotros. Aquí que en vuestro nombre le pido al Padre Celestial la gracia de, que cada animal del purgatorio sacada, rece por un pecador hasta que lo convierta. Y pido también que en el cielo y en el purgatorio recen por los hombres para que se conviertan y que recen por mí. En este caso, por el que estaba haciendo la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Tercero, mi Jesús, habéis dicho, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Y aquí que animado por vuestras infalibles palabras, ahora pido la gracia de, sea escuchada la llama de amor de tu Santísima Madre y llenarme de ella. Pido ofrecer los dolores, ayunos, sufrimientos, buenas obras, trabajos, enfermedades, oraciones, sacrificios, como si se los ofrecieran al mismo Dios y los juntos pidiendo, rogando que se pongan junto a la preciosísima sangre de Cristo su pasión y muerte para el perdón de sus pecados, el perdón de mis pecados y el perdón de los pecados de todo el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, era y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh, sagrado corazón de Jesús, solamente una cosa se os ha de ser imposible. Y esto consiste en no tener compasión de los afligidos. Ten pie de nosotros, los miserables pecadores, y conceded la gracia que os pedimos, mediante el doloroso y inmaculado corazón de María, vuestra tierna madre y vuestra madre compasiva. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzor y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadoso, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos...